hola chicos esta es la procesión del vestido para la virgen estamos en el mes de julio la fiesta es en agosto esta procesión se hace para mostrar el vestido que llevara puesta la virgen nos encontramos en lo que es la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca sí sí ¡Gracias! 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 Música mira mira el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!